hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo cuando pruebas tantos smartwatch económicos por lo general ya nada sorprende y es que se parecen no sólo en diseño características sino también en precio pero estoy contento porque ha llegado a mis manos este smartwatch de te watch x un dispositivo que a simple vista parece muy convencional pero ya te adelanto que tiene características muy interesantes pero sobre todo difíciles de conseguir en ese rango de precio como ya es costumbre empezamos viendo la caja en la que viene el dispositivo tenemos un formato alargado con una equis gigante en color dorado haciendo alusión al modelo de te watch x en el interior nos vamos a encontrar con el smartwatch en este caso nos han incluido dos correas una de silicona en color azul pero también nos incluyen una correa más elegante de color café y que según dice el fabricante es cuero aunque honestamente lo dudo también nos incluyen un cargador que aparenta ser magnético pero en realidad es un cargador de pines y algo que hace falta en la caja es la guía de usuario pero aquí optaron por un código qr que está debajo de la caja así que simplemente lo escaneamos y ya podemos acceder a la guía de usuario empezamos hablando del apartado estético de este smartwatch y personalmente me gusta bastante ya que no solamente tiene un diseño sport sino que a su vez es un diseño muy elegante este dispositivo no se puede negar que tiene una inspiración en smartwatch como por ejemplo los de huawei lo que hace que tenga un diseño muy atractivo tenemos un formato circular donde se puede ver que tiene un bisel pero este bisel está por debajo del cristal de la pantalla en el costado derecho tenemos dos botones para realizar algunas funciones con el smartwatch en la parte trasera tenemos los sensores de medición también cuenta con cuatro pines para recargar la batería y en el costado derecho nos encontramos con el altavoz y en el costado izquierdo tenemos un micrófono es un dispositivo que está muy bien construido y es que tenemos un chasis en aleación de zinc lo que da esa sensación no solamente de ser ligero sino además de ser un dispositivo bastante premium realmente me gusta mucho la calidad de construcción eso sí lo que no me gustó tanto es la correa o las correas con las que viene el dispositivo es que por ejemplo la de silicona siento que es bastante rígida y no es demasiado cómoda y la de cuero ni siquiera la usé ya que no me gustó para nada la parte positiva es que la puedes cambiar por cualquier correa de 22 milímetros y es que tenemos unas dimensiones de 46.7 por 46.7 y un grosor de unos 11.5 milímetros y nos dejaría un peso aproximado de unos 59 gramos en los días que llevo utilizando el smartwatch realmente tenía una muy buena experiencia más allá de la correa que tuve que cambiarla pero es un dispositivo bastante completo y es que si vemos lo que sería el tema de conectividad tiene bluetooth en su versión 5.3 dual un alcance máximo de hasta 10 metros y esto te permite también realizar y recibir llamadas directamente desde el smartwatch lo cual no es algo novedoso pero lo que se me llamó la atención es que el altavoz normalmente en un dispositivo económico no suena tan fuerte como este así que en este caso diría que funciona bastante bien y el micrófono sin llegar a ser de lo mejor pero seguramente te va a servir en algún momento puntual para realizar la vinculación con nuestro dispositivo debemos descargar la aplicación wear pro está disponible tanto en android como en ios que te puedo decir de esta aplicación bueno ya ha pasado varias veces por el canal y es la típica aplicación china que es sencilla pero a su vez intuitiva y con las funciones necesarias para vincular el dispositivo me sorprende que una vez lo vinculé me llegó una actualización así que bastante bien por este lado y un dato curioso aquí es que la aplicación muestra publicidad lo cual no me gusta demasiado pero es lo que tenemos por pagar un precio tan bajo y ahora vamos a ver una de las principales novedades de este smartwatch y es que cuenta con 32 gigas de almacenamiento interno o bueno así nos venden el dispositivo en realidad cuenta con 4 gigas y esto sirve porque estamos ante un dispositivo multimedia es decir en este pequeño reloj vas a poder ver vídeos vas a poder pasar fotografías e incluso utilizarlo como un reproductor portátil y es que con esta memoria vamos a poder pasarle archivos de vídeo en formato avi que sinceramente pase varios y no logre que funcionara pero ya nos trae algunos vídeos de prueba en el smartwatch y se ven bastante bien he logrado pasar fotografías y también algunas canciones en formato mp3 y aquí le puedes conectar incluso auriculares bluetooth y llevarte el reloj a hacer deporte y tener tu música sin necesidad de llevar tu teléfono una función que seguramente es bastante útil para muchos usuarios poder llevar tu música en la muñeca y conectarlo a unos auriculares bluetooth pero sin duda un apartado muy importante en estos dispositivos es su pantalla ya que optaron por un panel de 1,43 pulgadas una resolución de 466 x 466 y tecnología amoled en pocas palabras y rápidamente te digo que es un panel de muy alta calidad colores vibrantes ángulos de visión perfectos y sobre todo un contraste infinito lo que le da mayor realismo a ciertos watch face ahora bien el brillo si bien es cierto no es el mejor que he visto en un smartwatch pero por su precio diría que está bastante bien tenemos cuatro niveles de brillo aunque no tenemos brillo automático pero lo vas a poder modificar de forma manual en exteriores no vas a tener problemas y en prácticamente cualquier situación es una pantalla muy disolvente y algo que también me gusta muchísimo es que no solamente tenemos una buena pantalla sino que lo complementan con una gran variedad de esferas o watch face y algo que también me parece novedad en un smartwatch económico es que no solamente trae varias esferas ya directamente en el smartwatch sino que a su vez cuenta con una especie de tienda directamente desde el smartwatch donde vas a poder instalar desde allí las esferas sin necesidad de utilizar la aplicación y por si esto fuera poco también tenemos la opción de esfera o de modificar y personalizar alguna esfera para que tengamos prácticamente fondos ilimitados obviamente tenemos la función de wake up que al tirar la muñeca se enciende la pantalla y ha funcionado perfectamente pero también tenemos el always on display y en este caso también diría que es algo novedoso por el precio ya que normalmente tenemos un diseño análogo y digital y ya está pero aquí contamos con hasta 10 modos diferentes de always on display así que la personalización diría que va al siguiente nivel cuando hablamos de smartwatch económicos ahora si vemos lo que sería la interfaz del dispositivo a simple vista aparece cualquier smartwatch económico del mercado con el típico formato lista pero aquí han querido darle un toque diferente y tenemos varias opciones de interfaz incluso teniendo así una interfaz tipo 3d que le da esa sensación de profundidad y que por lo menos es algo muy diferencial en dispositivos muy económicos así que el tema de la personalización es algo que me gusta muchísimo en este dispositivo pero aparte también cuenta con un apartado de juegos y ya sé que no es novedad pero si es la primera vez que pruebe un dispositivo que cuenta con 7 juegos normalmente traen unos 3 que si bien no sé qué tan útil sea esta función pero en algún momento puntual te puedes desaburrir utilizando alguno de estos juegos pero ahora hablemos de un apartado importante como es el modo deporte y es que es normal que compres este tipo de dispositivos para realizar actividad física pues bien aquí cuentan con 20 deportes entre los que están caminar correr y bueno los más básicos lo que se más extraño es que no tenemos modo natación a pesar de que se supone que es certificación ip68 resistente al agua pero no vas a poder nadar con él aquí en el modo deporte hay que tener en cuenta que es algo básico y cuando ingresas en el modo deporte no te deja acceder absolutamente nada y ni siquiera algo tan básico como ver la hora así que en este punto diría que le faltó trabajo por otra parte si lo que estás buscando es marcar las rutas como se puede intuir por su precio no incluye gps integrado si bien vas a poder hacerlo pero debes llevar el teléfono contigo y hacerlo directamente desde la aplicación complementan también el modo deporte con el modo salud y aquí tenemos sensores que miden la frecuencia cardíaca y oxigenación en la sangre pero nada de presión arterial ni otras mediciones si bien es cierto que los resultados se puede decir que son acertados pero siento que no son para nada fiables así que si lo buscas por condiciones médicas claramente no es la mejor opción a tener en cuenta como ya es habitual también hice la prueba de medición al aire y detecta que no lo tienes puesto y no arroja ningún resultado lo cual da algo de confiabilidad en estos resultados también tenemos la opción de que nos notifique las aplicaciones del teléfono y aquí me gusta que desde la aplicación vas a poder seleccionar cualquier aplicación que tengas instalada así que en este caso no hay ningún límite en cuanto a las notificaciones principalmente lo está utilizando para whatsapp y como ya es habitual te deja ver un pequeño fragmento del mensaje pero no puedes escuchar audios ver emojis y tampoco fotografías en cuanto a las notificaciones de llamadas también te deja ver el nombre o el número de la persona pero ten en cuenta que aquí debes hacer la conversión si quieres hablar directamente desde el dispositivo realizar la conexión por bluetooth o si solamente quieres que te notifique esto me parece muy importante y por último hablemos del reproductor remoto y es que es algo que suele utilizar muchísimo para cambiar canción directamente desde el smartwatch aquí aparentemente tiene pero debe seleccionar si quieres el reproductor local el reproductor bluetooth y por último hablemos de la autonomía este dt watch x cuenta con una batería de 390 miliamperios suficiente para llegar hasta los 7 días de uso o por lo menos lo que dice el fabricante en mi experiencia la autonomía estaría entre 3 y 4 días esto puede variar en función de lo que le actives al dispositivo el tiempo de carga es de aproximadamente una hora y media como vemos es un dispositivo muy interesante y si bien no es perfecto pero cuenta con funciones llamativas como la más importante para mí es que puedes llevar la música y conectarle auriculares bluetooth creo que es una función que sinceramente merece la pena además de esto cuenta con juegos altavoz micrófono es resistente al agua una pantalla de muy alta calidad y lo mejor de todo posiblemente sea su precio y es que a la fecha de grabar este vídeo tiene un precio de unos 34 dólares que en pesos colombianos sería algo así como 142 mil pesos hablando de la página oficial de number one pero buscando en aliexpress me encontré un enlace un poco más económico y todo esto lo vas a tener aquí en la descripción así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parece este smartwatch si te parece interesante o por el contrario no te gustó absolutamente nada como siempre acá en la descripción tendrás los enlaces pero también te dejaré el enlace a telegram donde todos los días estaré publicando ofertas muy interesantes así que sin más que añadir familia hasta que este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao